y y le he mentido que dije en el último vídeo que va a subir vídeo todo el día pero bueno todo un poquito enfermo medio duermo muy mal y bueno lo de cabeza me mataba y bueno no podía dejar ni tampoco estaba gustar así que por ese motivo no subía vídeo o la gente suelta nuevamente ha sido otro vídeo más para ustedes y acá les traigo este dibujito acá y educarán tupac el hip hop pero no sé cómo será psicopado más grande del mundo pero porque yo nunca lo escuchar son muchos hip hop mi gente y escuchaban de condena más chicos solamente dicen y eminem y eminem era mi favorito yo escuchaba mucho y el gallo está por salir o no así que hoy voy a dejar a tupac porque un suscriptor mío me dijo en tierra tiene tiene uno no comentar no comentaba en youtube para que tiene mi número y me mantienes con tu pacto porque nunca de cuenta de tu pacto para que no sé qué y bueno yo dije bueno si es un buen suscriptor así que porque no le hago caso le hago un un poquito se lo regaló él no sé que no sé qué onda así que voy a estar dibujando tu pacto ahora en este momento de gente así que si no estás suscrito este canal suscríbete porque si son buen suscriptor te hago caso y te puedo regalar dibujo o dibujar lo que vos quieras así que no sé que lo que tú te suscribí o no te suscribí bueno si vamos al igual de tupac así que antes de comenzar el dibujito dale me gusta suscríbete al canal y activa la campanita así que vamos a comenzar este dibujito ahora mismo un poquito de la campanita así que vamos a comenzar con un poquito de la campanita así que es lo que no se Gracias por ver el video. 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 Gracias. Espero que les haya gustado mi gente. Y bueno, nos vemos en el próximo video cuando ande por aquí nuevamente. Así que nos vemos cuando nos veamos. Sí, me quedó bastante bien. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete!